Muy buenas tardes a todos los periodistas de Casanare, les habla Amanda Rocío González Rodríguez, hoy delegada del partido Cambio Radical en el departamento. Contarles que a partir de mañana a las 4 de la tarde tendremos unos conversatorios importantes con el doctor Germán Vargas Lleras, líder natural del partido Cambio Radical, que viene a hacer unos conversatorios en la Cámara de Comercio, en Confacasanare. Mañana a partir de las 4 de la tarde los esperamos a que hagan presencia para que escuchen los diferentes temas que se van a tocar en cada una de las reuniones. De 4 a 6 son jóvenes, de 6 a 8 mujeres y el viernes a partir de las 11 de la mañana todo el tema de militancia, reunión más política. Entonces los esperamos. Dios los bendiga.